Rosa, rosa Rosa, rosa, dame de tu boca esa furia loca que mi amor provoca Que me causa llanto por quererte tanto solo a ti Rosa, rosa, eres orgullosa y sin contemplarme tu fe se destroza Mientras tanto yo agonizo por ti Rosa, rosa, pide lo que quieras pero nunca pidas que mi amor se muera Si algo ha de morir, moriré yo por ti Ay, rosa, dame todos tus sueños Dueño de tu amor quiero ser Ay, dame de tu ayer las heridas Vida, junto a mi has de tener Rosa, rosa, eres orgullosa y sin contemplarme tu fe se destroza Mientras tanto yo agonizo por ti Rosa, rosa, pide lo que quieras pero nunca pidas que mi amor se muera Si algo ha de morir, moriré yo por ti Ay, rosa, dame todos tus sueños Dueño de tu amor quiero ser Ay, rosa, dame de tu ayer las heridas Vida, junto a mi has de tener Ay, rosa, rosa, eres orgullosa y sin contemplarme tu fe se destroza Mientras tanto yo agonizo por ti Ay, rosa, rosa, pide lo que quieras pero nunca pidas que mi amor se muera Si algo ha de morir, moriré yo por ti Si algo ha de morir, moriré yo por ti Si algo ha de morir, moriré yo por ti Rosa, rosa, ay, rosa Si algo ha de morir, moriré yo por ti Si algo ha de morir, moriré yo por ti Gracias por ver el video Gracias por ver el video